Nos encontramos en esta mañana con Luis Miguel Rodríguez, uno de los artistas locales, artista de nuestra ciudad. Bueno, queremos que nos cuentes un poco en qué instancia estás ahora. Sabemos que, bueno, en los últimos tiempos tu carrera se ha hecho más notoria. Y bueno, queremos un poco saber qué estás haciendo. Y sobre todo que nos invites a esta peña que se está preparando. Muy buenos días. Buenos días, buenos días para todos. Sí, estamos... Estoy en el mejor momento, creo. Pero, nada, arrancando. Arranqué hace un año más o menos con el folclore a cantar. Siempre fui de cantar en mi casa, más que nada. Y armamos una penita para presentar el disco que estuvimos grabando el año pasado. Y terminamos ahora a principios del 2023. Junto con Nasa Bedini, que la verdad que se armó un disco hermoso. Y decidimos presentarlo con toda la gente de Salto, que siempre nos acompaña. Con todos los cantantes y artistas también, que siempre nos dan su mano. Y bueno, la verdad que se portaron todos re bien. Y tenemos un montón de artistas para que este domingo 12 de marzo, en el balneario, salga una linda penita. Bueno, Miguel, esto que decías, ¿no? Siempre cantaste, siempre te gustó la música. Pero bueno, ¿no habías salido un poco a que te vean y a la sociedad? ¿Tu primera participación fue en el certamen de este competitivo donde fuiste finalista? Sí, sí, sí. Siempre fui de cantar desde chiquito. Siempre canté todo el día. Pero bueno, nunca me animé, nunca me decidí para dedicarme. Y bueno, sí, arrancamos en la voz de Salto, que tuve la suerte de llegar a la final. Y a partir de ahí, siempre nos empezaron a llamar para cantar por todos lados. Y bueno, me metí en el folclore también, porque siempre fui más del melódico. Pero me gustó el folclore y encaramos para ese lado. Y la verdad que creo que no le erré. Bueno, me encanta, me encanta esto y que te hayas animado sobre todo, ¿sí? Porque seguramente mucha gente tiene un talento o es artista, pero no se anima tal vez a mostrar eso que está haciendo o que ha hecho durante tanto tiempo. Luis, contanos también sobre, bueno, esta peña que se viene. Ahora, la verdad que totalmente de entrada libre y gratuita, con muchísimos artistas locales haciendo sus presentaciones. Esto también habla muy bien de los artistas locales, ¿no? Digo, se apoyan, se llevan muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Se coparon todo de una apenas, o sea, ya de antemano tenía un montón de gente que cuando sabía que estaba grabando el disco, me decían de cuando quisiera hacer algo para presentarlo, para recaudar para lo que fue los gastos de la grabación y demás, que contara con ellos. Así que hay siempre una retribución entre artistas que van a apoyar y después los otros siempre están. Así que nada, sí, se juntaron un montón. No sé si yo alguna vez fui una peña que haya tantos artistas juntos. Creo que son algo de 16, o sea, un montón. Entre ballet y artistas va a estar Zuni Machado, Néstor Robledo, Hugo Becerra, José Luis Púparo, me voy a olvidar seguramente de un montón, Priscila Silvero, Tomás González, va a estar Gonzalo Charras, el ballet de Argentinos Somos, el ballet de Tierra Adentro. Bueno, un montón más que seguramente me debo estar olvidando, pero muchísimos, muchísimos para aprovechar y compartir. La idea era hacer una peña para presentar el disco y, bueno, vamos a tener una cantina como para recaudar algo para lo que fue la grabación del disco, pero después es entrada gratis porque la idea era pasar un lindo día y compartir con todos esto que para mí es un sueño, grabar un disco no se hace todos los días y, bueno, la idea es esa. La verdad que me encanta, me encanta que hayas podido cumplir este sueño, como bien decís vos, grabar un disco es un trabajo impresionante antes y durante la grabación, así que te felicitamos por eso. Luis, contanos un poco si ya estás pensando en un próximo disco, cuáles son tus pasos a futuro. La verdad que no, todavía no, pero, no, sí, ojalá, ojalá que guste y que esto siga así creciendo. Yo considero que recién estoy arrancando y, bueno, ojalá que el año que viene podamos repetir Peña, podamos repetir presentando otro disco nuevo, pero por ahora no, por ahora vamos a ir viendo cómo se va dando la presentación de este, seguramente este año recorriendo los lugares que nos llamen y presentándolo y, bueno, a partir de ahí veremos. ¿La idea tuya es vivir de esto? No, no, o sea, vivir, no, no, me gusta cantar y voy a todo lado donde me llaman, me gusta cantar nada más y no es la idea de eso. Que no estaría mal, quiero decir, está bien, todo artista tiene que vivir tan bien. Luis, volví a repetirnos cuándo se va a realizar esta Peña tan linda, tan importante y dijiste algo interesante, dijiste ojalá se pueda repetir año tras año, o sea que eso puede ser una opción. Sí, sí, a mí me gusta siempre hacer cosas que a la gente le guste, que las disfrute y pensé en un momento, bueno, le pusimos la Peña de Luis y ojalá que, no sé, para el año que viene en la misma época podamos repetirle que quede algo que sea fijo para todos los años donde la gente diga, bueno, en marzo está la Peña de Luis, viste, y sepan que va a haber un fin de semana dedicado a disfrutar de buena música y espectáculos como estos. El 12 de marzo, en este caso va a ser el domingo, este domingo, en el balneario municipal donde se hizo un par de veces el patio del Cunch y ahí un espacio verde muy arbolado que esperemos que no haga tanto calor, pero bueno, va a haber mucha sombra y va a haber una cantina, va a haber muchos artistas y bueno, es entrada gratis. Y arranca medio tempranito, pero bueno, la gente puede ir acercándose porque esto arranca más o menos a las 14 horas que se pueden ir acercando a medida que puedan, que quieran, y ¿tienen horario o límite de tiempo o van a estar hasta donde dé? Yo pedí creo que hasta las 12 de la noche, pero sí, la idea pusimos a las 2 de la tarde como para ir arrancando temprano, hay muchos artistas también, pero bueno, vamos a ver dependiendo de cómo esté, por ahí arrancamos un cachitito más tarde. Pero bueno, como digo, ahí creo que yo fui a ver ya un par de días y hay sombra y todo, va a estar lindo de cualquier manera, pero sí, vamos a estar hasta la medianoche seguro. Bueno, Luis, la verdad que te felicitamos otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y felicitaciones también a todos los artistas que se han copado con esta idea y que van a ser parte de esta peña. Reiteranos día, horario y lugar. Bueno, sí, aprovecho para agradecerle a todos los que van a estar nuevamente el 12 de marzo, así que a partir de las 14 horas hasta la medianoche, en el balneario municipal, ahí entre el camping y las mesas, ahí vamos a estar, disfrutando de esta peña, la peña de Luis, que entrada libre y gratuita. ¡Gracias!